Como todo lo que gira en torno al tema del negocio Severo Sinvergüenza, este video también se hizo viral. Es el de una pareja que visitó el negocio y terminó protagonizando una escena de celos, y todo porque ella accedió a los coqueteos del ya famoso mesero y él quiso hacer lo mismo, pero con otra mujer que se encontraba de espectadora en el sitio. Para muchos, esta escena fue un montaje y por eso QO habló con los protagonistas. Aseguran que todo fue real. Bueno, mi nombre es Juan David García, tengo 27 años y somos creadores de contenido. Bueno, nosotros somos muy versátiles a la hora de generar contenido. Hacemos desde bromas hasta ayudas sociales, ¿sí? Y también es tipo sketch, situaciones cotidianas de pareja, lo que pasa en nuestro país y demás. Sí, fue totalmente real, o sea, fue súper real. Sino que ya a lo último, ya se descaró y todo se salió de control, pero fue súper real. Bueno, evidentemente el tema que está atrás fue muy, o sea, muy viral. Entonces teníamos como la sensación de venir a ver qué era, ¿sí me hago entender? Incluso antes de yo salir le dije a ella, vamos, pero como pues, ojo con ese tipo de actos, porque evidenciamos mucho en las redes sociales que eran cosas totalmente fuera de lugar. Yo dije, no, no, no. Y cuando llegamos acá, pues, se presentó ese dicho acto en donde obviamente yo no soy un hombre grosero, ni mucho menos. Pero entonces, como digamos, como en oposición, lo que hice fue traer a una chica que estaba de espectadora y, no sé, ella se salió de control. Mira, después de lo sucedido, la reacción de la chica, pues, como que ella como que quedó pasmada. Me imagino que porque estaba dentro del contexto de que habían shows y demás. Pero obviamente... Sin embargo, yo me comuniqué con ella, o sea, hablamos directamente y me disculpé porque no estuvo bien de mi parte y todo quedó en buenos términos. Y obviamente la gente cuando nos vio, no, pues ellos son creadores. Entonces digamos que se asumió por ese lado. Pero fue totalmente... O sea, todo mundo pudo evidenciar la... La mechonía. Y la cachetada. La mechonía y la cachetada que yo generé. Nuestra relación es muy bonita, ¿saben? Nuestra relación es muy bonita y creo que esa es una de las cosas que nos ayudó a tomar ese momento como con calma, como apaciguarle un rato. Pero fue... O sea, algo que sucedió y entonces ella me dijo, amor, pues una reacción normal porque tú la ibas a besar. Pero yo no le iba a besar, que sí. Entonces entramos con esa discordia, pero pues bien.